¿Qué es la consecuencia de luchar por una libre expresión de religión? Bueno, un perfecto ejemplo de eso de la consecuencia de luchar por una libre expresión de religión lo podemos ver en lo que pasó la semana pasada. Allá en Roma, el Santo Padre canonizó a varios nuevos santos. Dentro de ellos un jovencito de unos 13 años de Michoacán, el Santo José Luis Sánchez del Río que fue martirizado en 1928 durante el combate o el conflicto con los cristeros en México. Ahora, ese era un momento muy oscuro en la historia de México que realmente muchos mexicanos no lo quieren ver por el hecho de que era tan violento. Realmente el gobierno entró a lo que es violar los derechos de la religión, particularmente la iglesia católica. Cerraba iglesias católicas, fusilaban a sacerdotes y obispos y a laicos. Había una persecución muy fuerte para agarrar la mente y el alma del pueblo mexicano aquel entonces. Pero el pueblo mexicano buscaba a Dios, no el gobierno. El pueblo mexicano tenía derecho a decir que Dios es rey. Por eso el grito, viva Cristo rey. Era un enfrentamiento de oposición, de fe, ideología, frente a la gente que tenemos derecho de adorar a nuestros hijos y vivir según nuestra conciencia. Y muchas personas pagaron el precio máximo de esa batalla. Uno de ellos es José Lito, que lo martirizaron y delante de sus papás lo fusilaron. Entonces, uno puede ver ese episodio en la historia de México y decir, ¡Wow! ¡Qué pena que eso pasa! Pero ya pasamos esos tiempos. Bueno, hermanos, en realidad, si nosotros notamos qué es lo que pasa en el mundo, nos damos cuenta que la batalla para exigir o defender los derechos de la expresión religiosa hoy está en pie. Vemos por todas partes del mundo, particularmente en el Medio Oriente. Pero, ¿sabes qué? No, no más allá. Aquí en Estados Unidos también estamos teniendo nuestras fuertes batallas para que el gobierno no entre tanto en lo que es el libre expresión de la religión. Y tenemos muchos ejemplos por ellos. El más público es, ahorita hay un caso en la Corte Suprema, donde un grupo de religiosas está peleando su derecho de ser religiosas porque el gobierno quiere forzar las hallas para que todos los empleados de las hermanas paguen contraceptivos y abortos de sus empleadas, que va totalmente en contra de su conciencia. Pero el gobierno anda exigiendo que suceda esto. Y otros pensamientos que están sucediendo, por ejemplo, mucha gente cree que la expresión de religión nada más tengo derecho de ir a misa. No, no, no más es eso. Porque si yo voy a ir a misa, voy a aprender de que Cristo es mi Rey, voy a aprender de que Él gobierna mi vida y hay cosas buenas y malas, ¿o no? Entonces, ¿qué tal si yo tengo un negocio o en mi trabajo que me están pidiendo hacer unas cosas que van en contra de mi conciencia, que van en contra de mi fe? ¿Estoy obligado de hacerlo, sí o no? Y el gobierno está más y más forzando gente que violen su conciencia. Ya es donde tenemos un gran problema porque ya estamos retirando de un país libre donde se habla que todos los demás pueden expresar lo que quieren, pero si eres religioso, mejor cállate, mejor no se habla la religión en ningún campo, mucho menos en las decisiones políticas. Ahorita que estamos en las elecciones para la presidencia, este es uno de los asuntos que tristemente por las controversias no se ve claramente la importancia de cuál candidato va a defender y proteger este derecho que tenemos todos, la expresión de nuestra fe y poder vivir según la conciencia que nuestra fe pone en nosotros, ¿no? Es importante no ser un católico dormido, no podemos ser cristianos esperando que todos nos den. Estamos viviendo como lo hizo José Lito, tomar en serio su fe y luchar por lo que uno cree. Y como él dijo, ¡Viva Cristo Rey!